¡Ya estamos en aquí pasándolo! ¡Híjole! Esto se va a poner buenísimo. No se muevan de donde están. O sí, muévanse, pero así es su lugar. La verdad es que se va a poner padrísimo. Por fin viene nuestro queridísimo. ¿No saben lo que nos gustó? De veras, es que estaba bien ocupado. Y que si no, que tú, que yo, que tú las traes. Y todo, pero por fin va a venir. ¡Apio Quijano! Así que no se lo pueden perder. Pero antes, va la recortada de grupos noventeros con mi querido Juan Quista. La verdad. En nuestra sección de moda de aquí, pasándola. Bueno, vamos a ver un poco de los noventos. La verdad es que soy súper fiel seguidor de muchos de estos grupos. Es que era nuestro medio mole, nuestra primera época. Mira, vamos a ver a estos chicos de Magneto. La verdad es que está súper padre. A mí me encantaban los Magneto. No nada más ellos. Su música y cómo se vestían. Cada uno tenía un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos decir que los looks estaban a la altura de, digamos, la moda que estaba en ese momento. Estaba el de la corbatita, pero el de la bandita en la cabeza, pero... Era el fresa, el deportista, el hipioso, o sea, el rockero. Había como de todo. Están aquí las ahora JNS. Las jeans, ahí eran jeans. Sí, pero son las JNS. Ajá. Ahí está todavía la patina. La verdad es que, híjole, muy mal. Parecen como pájaros patinadores. No. Bueno, pero pegaron por lo mismo, por tanto colorido, ¿no? Sí, eran muy como de fantasía, muy de lo electrónico, la fantasía, los peluches. Pero no, estaban lindas, mi jeans, hermosas, mi andita de, y mira nomás. Ahí tenemos a nuestros cabas. Híjole, que, como decíamos, siempre se adelantaron. Ahí parecen como de los increíbles. Sí, exactamente. Pero sabes que ellos fueron un ícono referente de moda. O sea, eran los que siempre estaban adelante, los que siempre proponían. Ay, claro, hablamos bien de caba porque ya está llegando el lapio. O sea, porque si no, ¿quién sabe qué dirías, Juanquis? La verdad. No, aparte soy Timcaba. ¿Caló? Era como de mostrar demasiada carne y el otro ahí con sus lentes como que, la verdad es que a mí nunca me gustó. Es que, por ejemplo, en esa foto, ¿por qué él está con una camisa de, no sé, como de... Es un blazer oversight. ¿Cómo se llamaba esta serie de Tom Selleck? De Magnum. Ándale, de Magnum. Con su camisa de Magnum. Ay, perdón, Juanquis, tú también traes una camisa de Magnum, discúlpame, ¿no? Los Mercurio, los Mercurio, que son como la nueva generación de los magnetos. Exactamente. ¿No? Entonces, este... Eran los magnetitos. Exactamente. Pero, pues, sí, ellos también tenían como cada uno su... Personaje. Su personaje. A mí, la verdad, nunca me gustaron los Mercurio tanto. Nunca fueron como los que impusieran moda. Sí. No. Magneto sí. Sí, sí, exacto. Exacto. Eso sí es cierto. Onda, Vaselina, eran como la cara opuesta de los Cabá. Siempre fueron como competencia. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eran como los fresitas, o sea, cavaron los atrevidos, fresas. Sí. Los alternativos. Exacto. Y estos eran los fresas retraídos. Estos eran vanguardistas. Y ellos eran también un poquito que tuvo ese color y todo esto, hasta que ellos empiezan a crecer y empiezan a independizarse, a decir, no, nos queremos vestir diferente y todo este rollo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero, pues, bueno, la verdad es que sí nos dejó muy buena herencia a los noventas. Claro. Los grupos de los noventas han sido, de verdad, un reflejo icónico de lo que... Todo el mundo nos vestíamos así. O sea, había alguien con quien te identificabas y todo. Y te sigues vistiendo así igual. Ven, mamá. Ven, mamá. Solo la camisa de Claudio y harto, pero los de los jeans ya le dan otro toque. Y mis tenis. Estos tenis son muy de ahora. Sí, claro. No, muy bien. Pero me encanta, ya sabes, me encanta la moda y, pues, si a ti te gusta la moda, Martita. Sí, ¿qué hago? Pero yo quiero que me orienten más que otra cosa. Mira, te podemos orientar en Talavera Model. Te podemos decir cómo vestirte, qué tipo de rostro tienes, silueta, colorimetría y muchísimas cosas más. Porque el curso está muy completo. Tienes certificación ante la C. Somos la única agencia en el centro del país con esta certificación. Búscanos en talaveramodels.com y en Facebook e Instagram como Talavera Model. Y ahorita tenemos inscripciones con descuento. Conste, Juanquís. Sí. Porque sí me urge que me asesoren. Sí, no, pero hay ni tanto ya le sabes. No, no es cierto, porque, bueno, por eso es por Lupita. Si yo por mí fuera, Lupita, gracias por existir. Saldría de pants yo, de veras, qué cosa tan horrible. También tú sabes vestir y, pues, bueno, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues nada, nada, vamos a tener una información muy importante, pero ya huele a apio. Sí. Sí, apio quijano, sí, huele como ensalada. Ya viene para acá, ya viene para acá. No te muevas. Bueno, ya, 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 ya te habías tardado, apio quijano, en venir aquí pasando ya. Te veo gusto, qué gusto tenerte aquí. Es que sabes que no quería venir. Ya sé, ya sé, yo sé que no quería, pero lo arrastramos. No quería venir, ya. Te arrastramos. No. Pero me costó trabajo porque te veo como fuerte. Muy, qué bárbaro. En poncharelos. No, de olor, ya te hacía. Ay, cierto. Ja, 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 mamá. Era así. Chíjis. Eh, giote, giote. No manches. Oye, ¿qué haces de ejercicio? Qué bruto. Y se une la silla, no hace nada. Nada. ¿Sabes qué? Estornudo en las mañanas. Fuerte. Cuadritos. Ay. Que saludo así y... Conejo. Conejo. Sí. No sé, es bien raro. Sí, está cañón. Enséñame cómo. A ver, ¿cómo? Haces así, pero con una pesa. Oye, no. O sea, antes estaba como más pegado y ahora, o sea, como más chiquito. Como que embarnesiste. Como que embarnesí, mi queridísima. Eso, porque te veíamos en Cabá cuando eras un pequeño, eras el más chiquito de Cabá. Sí. Eres el más bebé y te veíamos así como muy flaquito y así. Y ahorita siento fuerte acá. ¿Qué pasó, nenas? ¿Qué pasó, nenas? ¿Qué pasó, mis nenas? No, 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 pero es que sí estás espectacular. Y ya sé que te lo han dicho y que sí, pero es que te veía así. Es espectacular. Esa eres. O sea, sí, me quedo así, me impacto, me sigo impactando. Yo amo a esta persona con todo mi corazón, porque así como lo ven de guapo y así y todo, la verdad es que eres una gran persona, es un gran ser humano. Y tengo el honor de conocer ese otro lado, no el que están pensando. O sea, el lado espiritual del apioquijano. Sigues bien cochina todavía, ¿verdad? Ay, sí. No se me quita. Eso me gusta. Me gusta decir. Ay, las anfetaminas. No, perdón, perdón, perdón. No, eso no, no, ni le hacemos. Estamos hablando de una noticia, ¿no? Que circuló. Mucho más allá de Cabá, es apioquijano, porque eres una persona que ha escrito libros, haces talleres, conferencias, que ahorita, bueno, ahorita no, 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 no. Pero platica esa parte que la gente no conoce de ti. Digo, ya tengo como siete años de que regresé ahora con Cabá, pero en ese lapso del tiempo de los noventas, donde estaba con Cabá y ahora, pues fueron diez años donde me enfoqué en el trabajo espiritual cien por ciento. Y ahí fui terapeuta por ocho años, ayudando a mucha gente, que también es una parte bien bonita, que la reconozco y así. Estudié mucho, escribí cuatro libros, que les fue a uno que otro muy, muy bien, a otros mazo. No, pues sí, pues sí, no, no, pero la verdad es que me dio un proceso padrísimo espiritual y ahora, qué bien que lo comentas, pues con todo lo que nos está ocurriendo, la gente tiene muchísima sed de un crecimiento espiritual, porque es lo que nos queda, ¿no? Es como que ya no estamos pudiendo ver hacia afuera, ahora veamos hacia adentro. Y estoy retomando, estoy haciendo algunas pláticas, estoy también ya, voy a empezar a dar cursos por medio de Zoom y así como... Zoom, bátela. De Zoom. Exacto. Digo, no sé, no sé si lo podía decir y así. Pero sí, aquí puedes decir lo que quieras y hacer lo que quieras. Esa parte de tus libros, de tus talleres, de tus conferencias, obviamente la cantada, la bailada, que se le da re bien al muchacho. Y otra cosa que decía aquí, Juan, que es la moda. O sea, la gente dice, se viste increíble cuando hacían estos tours que eran varios grupos, Cabá se distinguía por su buen gusto. Es algo que te caracteriza a ti y también a mi querida Dani, por supuesto, pero tú como ícono, como hombre en el rollo de la moda, cuéntanos un poquito más porque yo creo que para ahí también vas, pero de chico. También, sí, padrísimo. Pues la verdad es que como bien tú lo sabes, los hombres en el mundo de la moda es complejo, sobre todo en México, como que está muy acostumbrado y muy orientado hasta la mujer. Pero tuve oportunidad de... Pues yo empecé ahí en De Buenas contigo y ahí y con Tania y Dalila. Y ahí empecé como yo con esta pasión de decir, y estos colores, y esto. Siempre me gustó y lo aprendí desde el lugar espiritual, chistoso e interesante. Aprendí toda la parte de la moda desde el punto espiritual. Increíble. Porque los colores te dicen algo, porque las telas, por cómo te vistes, cómo te puede decir, dar un referente completamente de cómo se encuentra la persona emocionalmente. Entonces, a partir de ahí me apasioné muchísimo y empecé a involucrarme más y me empezaron a llamar a programas y a pasarelas y a alfombras. Estuviste en este programa donde estaba Edith González. Ah, sí. Que tú ibas de repente cuando Edith no estaba, de repente te tocó estar con ella. ¿Cómo fue tu relación con Edith González? Mira, en la primera temporada de... Pues se llama Este es mi estilo. Este, me tocó ir. Primero iba con invitado. Como invitado ya a la segunda temporada, pues ya estuve yo ya de base. Te digo, como la humedad. Soy el mo. Están metiendo. Así es que no les conviene que me inviten porque me quedo. Ay, no, aquí lo veo. Ay, Juanquis. Con gusto, mi Juanquis. No, pues estuve ahí en Este es mi estilo. Y sí, en la primera temporada me tocó ir varias veces y compartir el tiempo con Edith. Yo ya la conocía de tiempo atrás y siempre fue un dulce. Fue hermosísimo ser humano y yo la adoraba muchísimo. En el programa, para serles honestos, ya no estaba tan bien. Ya no... Ya no... ¿Tienes energía? Ya no tenía la energía. Ya no tenía como que esta parte de conectar una idea con otra. Como que de pronto se nos perdía, se iba un poco y... Y sí, yo la veía y yo le decía, estás bien y así. Pero ella pues como que vivía un poco en su mundo. Y era de sí, bien, bien, bien. Y pues de pronto pues ya se nos fue nuestra hermosísima Edith. Pero la verdad es que dejó una huella bellísima en todos nosotros. En todos los que la conocimos y en el extraordinario trabajo y talento que también nos dejó. Así es. Y bueno, y de ahí te digo, o sea, si yo... Ya quítate, Juanquis, porque ahí va el apio. No, pero sabes que es súper importante esto que dices, el manejar las energías, el manejar... O sea, sobre todo con la moda. La gente piensa que la moda es frívola. Sí, sí es frívola. Pero todo el estudio que hay detrás, la psicología del color, los enneagramas, las personalidades... O sea, está súper padre porque está súper bien fundamentado. Exacto. Y eso tú lo estás combinando y mucha gente no lo sabe o piensa que... Ay, me puse esto porque me gustó. Sí, sí me gustó, pero... ¿Por qué te gustó, Juanquis? No le va a sonar. Porque el naranja es tu color favorito y el rosa también. Ah, bien. No, estás muy bien. Pero te digo, te voy a decir una cosa que el apio no lo va a decir porque es muy... Él es muy sencillo. Sí. Pero entras a su closet, que es el tamaño de mi departamento completo, donde todo lo tiene por color, así, perfecto. Eres muy, muy como meticuloso. Ya sé. ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Te voy a decir, siempre fui obsesivo compulsivo, clínicamente diagnosticado. ¿Verdad? Sí. Sí, y en su momento, pues ya ahí me... pues me empastillaban, ¿no? En su momento. Ah, pero no creo que lo dices. Porque me dicen, ah, estoy depres... A ver, no, la depresión se trata con medicamentos. Claro. Ay, es bipolar, andas bipolar. No, es una... La bipolaridad. Todo se tiene que tratar con el médico adecuado. Exacto. Y en el caso, cuando uno no tiene una obsesión o tienes algo que ya te está afectando en tu vida diaria, tienes que ir con un psiquiatra que es el que te va a poder medicar. No el psicólogo, el psiquiatra. Exactamente. Así de fácil. Totalmente de acuerdo. Entonces, en su momento, pues sí, era demasiado obsesivo para muchas cosas y llegó el punto donde me ayudaron también en terapia, entonces sí, a orientarlo hacia un espacio. Entonces, pues empezó a hacer mi clóset y empecé a soltar cosas, dejar como que... Ay, cuando sueltes algo a mí. Ay, tiene un mundo de zapatos en cajitas perfecto. No, es que nos metimos de alivio a su clóset y decíamos, no queremos salir de ahí. Ay, ¿podemos vivir aquí? No sabes qué cosa. No, en el clóset no, qué hueva. No, no, sí. Vivo en el clóset, qué hueva. Ay, yo sí, yo sí. Yo sí me metería y saldría y me metería y saldría y me metería y saldría. Las veces que sean necesarias. Invítame. Ay, cuando... Él tiene como 60 de cada cosa, pero no me importa. Y 60 creo que me estoy quedando corto. Estamos viendo una imagen. Ven nada más. A ver, encuentren a Lapio. Híjole, no, bueno. Es que aparte ahí te pedías mucho a Fede también. Entonces, ¿dónde está Lapio? ¿Dónde está Fede? Yo estoy en la esquina de ahí arriba, al lado de la... Ok, ok, es cierto. ¿Qué tal? Bueno, ahí yo tenía como 16 años, 15. Ay, ya. Como de 6, 15. ¿Qué tal nuestra moda? A ti te ponen el pelo de todos los colores, blanco. Por ejemplo, parte de ese look, yo también fui parte creativo de ese look. Lo que pasa es que antes yo no me exponía. Más bien era como que yo detrás así de... Aquí estamos viendo portada de Eres. Pues nuestra primera portada de Eres. Imagínate nuestra cara de emoción. No podíamos. No podíamos porque, pues bueno, Eres era una revista muy, muy importante en sus noventas. Mira nada más. Aquí ya más mayores. Ya en el regreso, este... Y la verdad es que esta fue, me parece que para estilo DF, no me acuerdo. Pero sí, creo, les voy a decir, voy a ser muy honesto, creo que los cabas hemos crecido con dignidad. Sí. ¿Sabes? No, perdóname, pero más que con dignidad, yo creo que me atrevo a decir que están mejor que nunca. O sea, de verdad. O sea, tú eras ahí, mira, vemos un niño muy bonito y vemos un bombón. O sea, sí ha habido una madurez, Apio, que te ha sentado, bueno, ya, hijo de maravilla. Y sabes que también, de verdad, que el cuidarte... ¡Cochinos! ¿Por qué ponen esa foto? Porque tú la subiste, solo por eso, mira nomás lo que haces. Yo veo sus fotos y digo, hijo de maravilla. ¡Qué bárbaro! O sea, yo comiendo mis papitas y así veo eso, ay, no, me siento mal. Pero es que es el reflejo de que no porque crezcas, seas maduro, te tienes que dejar, o sea, hay que cuidarte. No, y te voy a decir, y si es una realidad, lo que nos decían nuestras abuelitas, mamás y así, de que los años te cobran factura. Y yo siempre fui una persona que me cuidé muchísimo, desde la piel, el hacer ejercicio, el no fumar, tomar poquito, irme a dormir, mis horas que deben de ser. O sea, entonces creo que he tenido buenos resultados en la piel, en mi día a día, ¿no? Entonces sí me... Ahí tenía frío el Apio. Muchísimo. Imagínense que yo les voy a decir, yo en los noventas, o sea, te juro que hasta para ir a la alberca, llevaba así camiseta con manga larga. ¿Neta? Era súper introvertido, súper penoso. No, por lo penoso que yo era. Ay, penosísimo. Y ahora ya salgo en calzones. Salgo en calzones y sigo penoso. Y me da pena. Ya sé. Ahí estoy con los limones. Ahí como mimetizado con el limón. Meditando con los limones. Eso. Eso hay que hacer con los limones. Ay, ¿qué hiciste con esos limones? ¿Una limonadota? Una limonadota. Pues es que te voy a decir, si de la del cielo te caen limones, hay que hacer limonada. O aguachis. O chatum tequila. O tequila. O mezcalé. Claro. No, esa es naranjita. Ay, ¿qué tal? Es naranja con sal de gusano. Ah, sí. Tú lo has probado. Yo no, ¿eh? Sobre todo la sal de gusano. Te gusta, ¿no? Me encanta. Es mi debilidad. ¿Para qué les voy a yo a mentir? No, es que el gusano es el gusano. El gusano es el gusano, lo siento. Sí, claro. Lo siento. Y me siento en decirlo. No tengo ningún empacho en decirlo. Y bueno, mi querido Apio tiene mucho que dar. Pero mucho. Así que disfruten esta imagen. Aquí pasándola. Véanlo bien, véanlo bien. Porque vamos a una pequeña información y vamos a regresar. Y se va a poner horrible. Perdona, tío. Perdón, pero es que sí. ¿Qué te dijeron que venías a hacer? Pues nada. ¿Vais cambio de ropa? Nada más me dijeron que viniera. O sea, que esto, pero el siguiente era en calzones y ya. No, es sin calzones. A calzón quitado. A calzón quitado. Exacto, ahorita regresamos. Bueno, va. A raíz. Amigos de aquí pasándola ya estamos de regreso. Sigan estos consejos que acabamos de ver. Y seguimos con nuestro queridísimo Apioquijares. Oye. 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 Vamos a ver más de ti, Apio. Dígamelo, dígamelo. Y vamos a hacer unos jueguitos. Híjole, no hay eso, sino. ¡Ah! Un trato no venía. No, no. ¿Mi rostro? Ay. No, no. Híjole, estoy ocupadísimo. Ya me voy. Tengo un concierto masivo. ¡Ah! No te rías de eso. De eso no. Bromas, pero no pesadas. Bromas no pesadas. ¡Acto! Qué injusta. Pues sí, pero hiciste uno padrísimo que te vamos a platicar, pero primero vas a jugar. Vamos a ver. De el que hicieron padrísimo de Cabá en un teatro completamente vacío. Sí. Solamente la producción de ustedes en vivo, cantando en vivo. Eso no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Fuimos los primeros, fuimos los primeros. Es correcto. Lo demás ya nadie se acuerda. Exacto. Nadie. Oye, pues bueno, aquí tengo una copita. Díganmelo. Ok. No es de vino. Pero traemos varios papelitos y queremos saber cuáles han sido tus primeras veces. ¿No les toques mucho por aquello de no te entumas? Estoy desinfectadísima. Ok. Vamos a ver. Venga. Tienes que mostrarlo a la cámara. ¿Qué te tocó, Apio? Tu primera vez en... Tu primer crush famoso. Yo sí sé. Yo sí. O sea... Así de, ay, muero por... Por alguien famoso. Que lo vieras así como, tu crush. O sea, me muero. Pues es que te voy a decir, a ver. O sea, yo de niño... De niño, pues porque digo mi primer crush así, la verdad... Me voy a oír súper ochentas, pero sí, la neta sí. Pero era Brooke Shields. Ay, bueno, el crush hasta de las mujeres. O sea, de todos. Era Brooke Shields. Sí. Yo la veía y ella decía... Blue Lagoon. ¿Qué onda esta mujer? Hermosa. Y ese sí fue mi primer crush. La verdad es que... Y sigue siendo muy guapa. Sí, claro. Pero pues sí, ella fue. Pues sí, yo creo que de muchos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, tienes toda la razón. Perdón, pásame tu papelito para que no se vaya a mezclar. Venga. Sí, qué nervio. Primera vez... Primera vez que envolvieron, pues, pegaron... Que saben envolver papelitos, ¿no? Primera vez. A ver. Esto no tiene nada. Tu primer romance. Bueno, mi primer romance fue con María José. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Oye, pero sí lo has contado ya, sí, públicamente. Pues solo en de buenas. Solo en de buenas lo conté. Pero sí fue mi primer romance porque... Andan como a experimentar. Exacto. Estaban bien chavitos. A ver, imagínense que empezamos juntos. Los cabas desde los 14 años. Pues te toca la adolescencia, la pubertad, la hormona, la todo juntos. Claro. Y no podías ver a nadie más porque te la bebías de show tras show en fecha y fecha y así. Y María José, pues, era mi hermana de la vida. Y, pues, ella era así como de... Dije, ay, pues, tú y yo. Pásame tu papelito. ¿O qué le rompe su corazón? Algaronzo, Dios. Venga. Ya no quiero abrir. Ay, tú abre. A ver, tu primer ridículo en un escenario. He tenido miles. Puedes ser aquí si quieres, ¿eh? Mira. Mira, a ver, tuve varios ridiculillos, pero les voy a contar el más fuerte porque además hasta tengo el video. Pero ya fue en este regreso con caballo B7. ¿Qué hiciste? Fuimos a... Estábamos en el palenque de San Luis y yo la verdad es que nunca tomo antes de un show. Nunca. O sea, es como que profesionalismo. Ya, el after es el after, pero el show no. Bueno, llevaba horas los gallos peleando, llevábamos horas esperando, eran las tres de la mañana y ya creo... Entonces ya era de, no, pues con unos teclitos. Bueno, me echo unos teclitos. Yo ya traía como que los pies medio chuecos, pero empezamos en... Al pasar, había una parte donde taran, taran, no sé qué, y entonces me abría la camisa yo y le bailaba a una niña que estaba ahí sentada, que la escogíamos del público. Y la que escogimos esa vez, bueno, le bailaba así, y no sé qué, bla, bla, y ya. ¿La vomitaste? No, 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 no. No, no, no. No. Yo creo que esto fue peor lo que me pasó porque te voy a decir, estábamos ahí de, yo en sexy, 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 la chava también ya estaba, ya traía sus copillas. Y en eso, que le empiezo a bailar así, no sé qué, y me agarra de aquí y me hace como así para ella, y yo le empiezo a hacer, pierdo el equilibrio, me voy de boca con ella. No. Nos caemos de la silla. Sale así, volando mis patetas así, caemos en el piso los dos, y todos así de, oh, ya sabes, un silencio así, y que te levantas como de, ay, no me dolió. Me tropecé. No, X, no pasó nada. Así sangre. Sí, 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 no, no dolió nada. Así era el pato. Con el ojo así, no dolió nada. O sea, te la llevaste con la mano. No manches. Nos fuimos. Muy bien, sigue, sigue. Más agilidad estaría padre, o sea. A ver, venga. Mi primera borrachera, mi primera borrachera fue también, tenía como 14, 13 años. Oye, a los 14, 13 años te pasó todo, apio ya. Ay, bueno, pues es cuando uno conoce el mundo y conoce los Caribe Cooler. ¡Ah! Yo también. ¡Todo mundo, todo mundo! ¿Cuándo te jurabas que te estabas tomando no sé qué? No, pero de no decirte. Ya, ya me puse. El dolor de cabeza después de eso. No, 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 es la muerte. Porque son muy dulces, ¿verdad? Muy dulce. Y estaba el de Durazno, ¿no? ¡Ah, sí! Había salido el de Durazno. Era el de Durazno el culpable. El de... Sí. Es el que te caía más. Es el que te caía peor. Y entonces eran como Caribe Cooler, ¿no? En school, cool, cool. Y después fuimos a una pizzería. Cool, cool, cooler. Cool, cool. Y habían unos arbustos y pues sí, que me eché vomite todo. ¡Y! Cantaste Oaxaca ahí. Sí. Me ha pasado una cosa que en otro momento les voy a contar. No, yo sí sé cuál es. ¿La de Sergio? Ya, la vamos a platicar rápido, lo prometo. Estaban los cabazas y en el antro. ¡Uh! Y eran súper conocidos la gente. ¡Ahí está cabaz! ¡Uh! ¡Ah! No nos llegaban en paz. En eso, Sergio se empezó a sentir un poco mal, ¿no? Ajá. Y... Y entonces encontró un vaso. ¡Ay, no! ¡No! En el vaso y llega el apio. ¿Dónde estaba mi vaso? ¡Ah, era este! No es cierto. ¿Cierto o falso? ¿Neta? Me tomé la vomitada de Sergio. ¿Y qué? Pero aparte yo con el popote y ese, ese, tragando pedazos. ¡Ah! ¡Ay, cuéntala! ¡Ay, pio, cállate! Si no pedí cloricot, ya sabes. ¡Ay! Muy fermentado. Y yo, sabe como una acidez extraña. ¡Ah! Muy bien. La que sigue, ya acabamos. ¿Ya? ¿Sí? ¡Ay, ya, pio! Ya. Pero se echaste súper rápido tus primeras veces. ¡Ah! Oye, todo lo... Me explayé. Sí. Sí, explico cada cosa. Sí, con detalle. Que no se diga que no siempre es... Vean que ese tallista, les dije que era así como súper, así minucioso, ¿ven? ¿Ven? Sí, siempre. Todo con detalle. Exacto. Todo con detalle. Sí, exactamente. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? No, pues el Juan que es el que... No, pues ahora viene... Es el vertigo. O sea, va a vengar toda la vez. El momento icónico de Aquí Pásándola. Se llama Five Second Rules. Five Second Rules. Les voy a decir una frase. Vas contra Martita y tienes cinco segundos para decir las tres primeras cosas que se te vengan a la mente. Empezamos contigo, Apio. Ok. Menciona tres cosas por las cuales la gente se burla de ti. La nariz, los chistes, mis nalgas. ¿Qué? O sea, sus chistes sí se burlan de tus chistes, pero tu nariz y tus nalgas. O sea, no hay manera. Bueno, no sé. No hay manera. No, mientas por convivir y por ganar. Creo que es la segunda. Sí, exacto. Venga. Venga, Martita. Menciona tres cosas que hace la gente por dinero. Vente su cuerpo, sus pompas, su nariz. Esos chistes. ¿Qué fruta eres? Ni modo. Venga. Venga, Apio. Menciona tres cosas que compras para darte placer. Lubricante, fruta y chocolate. ¡Vamos! ¿Qué tipo de fruta? Fresas. ¿Algún tubérculo? Fresas. Ah, perdón. Estoy pensando yo lo que yo hubiera comprado. Ok. La última. Ay, no. La decisiva. Menciona tres cosas que no te gustaría encontrar dentro de tu casa. Huellas, pelos. No sé. ¿Batrón? No, va para el apio, ya. Ya, renuncio. Va para el apio. No, tú ya súper perdiste. Por eso. Por eso. Pero puedes contestar esa. Cucarachas, ratas, malas personas. Exacto. Ay, muy bien. Nunca pensé en eso. Muy bien. ¿Por qué ganó? Soy un ganador absoluto. Aquí, ¿quién ganó? ¿Quién cree? ¡Apio Quijaro! Siempre has perdido, ya. Siempre me gana. Y no se lo arrastré de los pelos ahorita para que me viera. Sí, no, pero qué bueno que estás aquí. Va a ser un gusto tenerte en Creare en noviembre. Espérenlo. Y sigan a Apio en sus redes y todo, porque la verdad es que es alguien a quien seguir un ejemplo y un honor tenerte aquí. Qué lindo. Muchas gracias. Te quiero mucho, te amo. Gracias por estar aquí. Yo los quiero, los quiero también a Tan, a ustedes dos. Gracias. Juanqui, a Marta, te amo profundamente. Y les deseo un exitazo a este programa. Está muy divertido. Muchas gracias. Y gracias. No, gracias a ti. Y pues qué rápido, aquí pasándola, se nos fue así como agua, mi Juanqui. Sí, hombre, ya se acabó, pero recuerden, todos los lunes... Canal 6, Multimedios. ¡Apio! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!